No me gusta ir al cine, lo reconozco. No me gusta, no me gusta que la gente coma, que la gente se ríe, que la gente respire, que la gente me rodee ahí haciendo ruido cuando yo quiero concentrarme. Soy de esas personas que manda callar, sí. Y como ni disfruto ni dejo disfrutar, al final no voy. Mejor para todos, no voy. Hay ciertas películas al año que tengo que hacer de tripas corazón e ir al cine. Y como mi pareja me conoce, me dijo, no te preocupes, te voy a llevar a un VIP. La primera vez de Rafael en un VIP. Increíble. Sala súper grande y mirad qué pedazo de butaca. Es alucinante para nosotros, la verdad. Me senté y aquello se movía para adelante. Nah, alucinante. La mejor experiencia que he tenido en un cine en mi vida. Y es que si vienes a España o has visitado España, a lo mejor conoces los cines donde ponen las películas en versión original allí, que son una cutrería horribles y súper antiguos. La experiencia fue tan buena que estoy pensando en volver. Esta vez en ir a ver la de Los Caballeros del Zodíaco. ¿Qué? ¿Qué?